Hola, vemos en este vídeo cómo puedes limpiar la caché generada en WordPress por alguno de los plugins habituales como pueden ser W3 Total Caché, WP Super Caché, Comet Caché u otros compatibles con el plugin Clear Caché For Me que te permite limpiar con un clic la caché rápidamente. En este caso quiero que veas esta pequeña prueba de concepto de cómo funcionan este tipo de plugins de limpieza de caché. Tenemos una instalación de WordPress, en este caso un pack tienda WordPress Elena de los que ofrece WebEmpresa y tenemos instalado el plugin WP Super Caché que puedes ver aquí y que está debidamente configurado. Este plugin lleva un tiempo funcionando y se han ido visitando las diferentes páginas de este sitio web, desde el frontal con la URL que corresponde al sitio web, se han visitado los productos, los distintos apartados de la web y esto genera contenidos que se van cacheando para que la siguiente vez que sean visitados se ofrezcan más rápidamente a ese visitante. Y esto acelera la carga de la página que es el objetivo final a la hora de cachear contenido. La caché ocupa espacio en el disco, en el disco de hosting en este caso. Si nosotros comprobamos por ejemplo en la carpeta donde estamos cacheando los contenidos por parte de WP Super Caché, en este caso, vemos que hay una serie de carpetas generadas donde se están cacheando los contenidos, en este caso en WP Content Caché, WP Super Caché, que es el plugin que estamos, en este caso, evaluando en esta prueba de concepto y que también es extensible esta prueba a otros plugins compatibles con el plugin Clear Cache4Me, que es el que estamos evaluando para limpieza de cachín. Estos contenidos ocupan determinado espacio. Contra más contenidos tienes en tu sitio web, más contenidos son cacheados y guardados, almacenados en el disco. Muchos usuarios hacen cachín en otras carpetas del propio hosting y otros usuarios prefieren utilizar un CDN externo para cachear esos contenidos y servir más rápidamente la web y los distintos elementos. Si yo verifico aquí, por ejemplo, veo que WP Super Caché me genera una serie de archivos. Estos archivos ocupan un espacio, un tamaño. No es mucho, pero el espacio va reduciéndose a medida que se van creando más contenidos, que se van añadiendo más contenidos y estos se van cacheando. Aquí tenemos pocos archivos, pero podríamos tener muchísimos más. Si yo comprimo estos archivos para ver cuánto ocupan, por ejemplo, en un archivo zip, puedo ver que ahora mismo están ocupando 198k. No es mucho, pero es posible que en tu caso, si haces la prueba, sean 2 megas, 5 megas, 10 megas, 200 megas, porque todo va a depender del tamaño de tu web, de la cantidad de contenidos que tengas. Si tienes 1000 artículos o 1000 posts, 100 páginas y sus respectivos datos, estos archivos serán muchísimos más. Este directorio o carpeta contendrá cientos de archivos y el espacio ocupado total será muchísimo mayor. ¿Se puede borrar manualmente? Pues sí, podrías entrar aquí, seleccionar los archivos afectados y eliminarlos. Eso es evidente. ¿Es conveniente eliminar los contenidos cacheados por un plugin de caching de WordPress? Bueno, pues debes tener en cuenta que los archivos de caché que se generan con plugins como WP SuperCaché, W3 TotalCaché, CometCaché u otros plugins, no deben eliminarse, pues se construyen para acelerar la carga de tu web a los visitantes y si los eliminas, se tendrán que generar de nuevo y este proceso de carga para los nuevos visitantes de tu web será mucho más largo, porque se tendrán que volver a construir estos contenidos cacheados y esto ralentizará esa carga a esos visitantes. ¿Se deben de eliminar estos contenidos de caché? Bueno, hay muchísimas circunstancias que justifican el eliminar los archivos de caché. Estás construyendo el sitio web, estás diseñando el tema, estás reajustando el tema, estás añadiendo un constructor o builder para reconstruir determinadas páginas y que sean landings o lo que corresponda, estás añadiendo cientos de productos, has eliminado varios contenidos que ya no utilizabas, todo este movimiento masivo de datos, tanto en la base de datos como archivos estáticos, llega un momento que sí, te interesa eliminarlo, porque a lo mejor no estás consiguiendo ver esos cambios en el navegador y ahí es cuando se hace útil disponer de un plugin o de una funcionalidad que te permita limpiar rápidamente la caché. Hay plugins de caching que ya incluyen un botoncito para limpiar rápidamente la caché y otros no lo incluyen. Por si sí o por si no, bueno, y tú utilizas alguno de los plugins que he mencionado o que cito en el artículo que acompaña a este vídeo, existe un plugin que yo vengo utilizando ya de hace bastante tiempo y me da bastante buenos resultados que es el llamado Clear Cache For Me, es compatible con WordPress 4.8 aunque aquí no lo ponga, funciona bastante bien, es muy sencillito y lo mejor de todo es que no lleva ningún tipo de configuración. Lo instalas, lo activas y si detecta que tienes un plugin de caching de contenidos que sea compatible con este plugin, pues automáticamente empieza a funcionar, bajo demanda. Vamos al dashboard, ahora mismo no tenemos ningún plugin para limpiar contenidos de caching, vamos a instalarlo, vamos a añadir nuevo, vamos a localizar el plugin, aquí localizamos el plugin, hacemos clic en instalar ahora y una vez que se instala el plugin lo único que hay que hacer es clic en activar. Con esto queda activado el plugin. Dependiendo del plugin de caching de contenidos que tengas instalado en WordPress, se mostrará el botón de vaciado de caché o bien aquí arriba en la barra superior de herramientas del dashboard de WordPress o bien en el escritorio. En este caso, para el caso de WP Super Cache, se muestra aquí, ves un gadget que aparece aquí, este gadget es el que nos incorpora el botón de eliminar la caché ahora. Luego tiene unas opciones para que este botón, añadan capacidades para vaciar caché en determinadas funciones de WordPress, lo tenéis aquí, tenéis que consultar la web del plugin para ver en detalle cómo explorar estas funcionalidades para que se vacíe automáticamente esa caché. Pero bueno, en este caso nos centramos en la gestión manual, que es lo que comúnmente la mayoría de usuarios requiere. Tenemos ya aquí para Super Cache el botón, no olvidemos que tenemos contenidos aquí cacheados y en la carpeta correspondiente, tenemos aquí las carpetas que almacenan contenidos que se han consultado en el sitio web, y esto ahora, si ejecutamos el botón de limpiar la caché ahora, aparentemente parece que no sucede nada, nos va a salir un aviso aquí arriba que dice que la caché ha sido limpiada o vaciada. Si recargamos esta página, automáticamente vemos que ya queda vacía la carpeta, si volvemos hacia atrás, vemos que aquí ya no están todos los archivos PHP cacheados por parte de WP Super Cache, es decir, se ha vaciado la caché, y a partir de aquí, cuando se vuelva a navegar por el sitio web, empezamos a volver a navegar, vamos al apartado donde estamos, vamos al apartado de contacto, como se han vaciado estos contenidos cacheados, la carga es un poco más lenta, si analizásemos con PeggySpeak o Pingdown la velocidad de carga de estas páginas concretas, veríamos que es unas décimas de segundo o quizá un segundo mayor de lo que debería ser, y es porque se tienen que volver a cachear de nuevo. Si yo recargo de nuevo aquí esta página donde no tengo archivos cacheados, veo que ya empieza a construirme algunos archivos, ya me empieza a guardar archivos cacheados con esos contenidos, para que la siguiente B que se consulten carguen más rápido, es decir, este plugin que hemos instalado y que nos da este botón, en este caso en el escritorio, nos permite limpiar rápidamente la cache bajo determinadas circunstancias. Si por ejemplo utilizas plugins de caching como Comet Cache, que está bastante bien, recomiendo que lo explores, si no te cae bien W3 Total Cache, WP Super Cache, puedes explorar Comet Cache, este sí te genera el botón aquí arriba, lo ves, Clear Cache, que te permite lo mismo, hacer clic y te muestra un mensajito diciendo que en este caso no hay archivos cacheados que borrar. Lo bueno de los plugins que sí muestran el acceso rápido o el botón de vaciador rápido de caché en la barra de herramientas del dashboard, es que si tú tienes activada la barra de herramientas del dashboard en el frontal del sitio, como administrador, por ejemplo, cuando estás logueado, pues también lo tienes disponible, como puedes ver aquí arriba, y eso te permite de alguna manera tener un acceso rápido, estás haciendo pruebas, cambios en la plantilla, en el tema, estás ajustando gadgets, estás añadiendo contenidos, no estás viendo al recargar la página, no estás viendo esos contenidos, bueno, pues siempre determinados plugins sí te van a permitir ver este acceso rápido y lo vas a poder utilizar para limpiar rápidamente la caché en caso de que haya contenidos cacheados. Simple, efectivo, además no lleva configuraciones, es compatible con WordPress 4.8 y es gratis. ¿Qué más puedes pedir? Espero que este vídeo te sea de utilidad. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.